¡Ay no! Ya comenzó el dolor de los ojos. Una de las concepciones más comunes para tener dolor de ojos es que todos nosotros creemos que en general es un dolor de cabeza. Aunque usted no lo crea, el dolor de los ojos puede indicar que hay una condición muy grave de salud que usted todavía desconoce. Y es por eso que es importante conocer cuáles son las causas más centrales para sufrir un dolor de ojos. De manera que en el video vamos a ver cuáles son las causas más importantes del dolor en los ojos y cómo se puede hacer para poder prevenir y revertir este problema de salud de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos al Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal como médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no es bueno el canal, considera suscribirse. Y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesite una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video entre tips y videos relacionados con este tema. El dolor de ojos por lo general nosotros lo relacionamos con un dolor de cabeza. Pero aunque usted no lo crea, cuando uno sufre un dolor de la vista o de los ojos, hay muchas otras condiciones graves de salud que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, derrames cerebrales, alta presión, problemas de sinusitis, infecciones que ni siquiera usted conoce y que pueden llegar a ser incluso a cobrarnos la vida. En muchas ocasiones no podemos ignorar pequeños síntomas que, muchas veces por no conocerlos, terminamos siendo internados en un hospital con una causa que podríamos haber prevenido si supiésemos de qué se trata. De manera que en el video vamos a hablar cuáles son las causas más importantes del dolor de ojo y cómo poder prevenir o revertir este problema de salud para mantenerse saludable de manera natural y efectiva. Antes de continuar, no se olvide que todos los días al mediodía y a las 4 de la tarde hora Miami hay un video para usted. No se olvide de apretar el botón de suscribir y la campanita para que le pueda decir cuándo hay un nuevo video que usted pueda asistir. Dicho eso, no se olvide de dar like al video y con eso continuemos. Número 1. Sinusitis. La sinusitis es una condición por la cual se provoca una inflamación de las sinus. Como dice su nombre, justamente una sinusitis. Ahora, esa sinusitis puede ocasionarse siempre por arriba de la parte superior del ojo o por abajo. Cualquiera de las 4 cavidades que se encuentran en la parte o el triángulo de la muerte que le llamamos los médicos puede ser la causa de un dolor ocular. Si usted todavía no es consciente de que pueda tener una sinusitis, es hora de que lo sea. Es muy buena idea poder descubrir si usted no tiene una inflamación de la sinus porque todavía se puede prevenir hasta que llegue un problema más grave de salud y ahí sí que no lo pueda librar nunca en su vida entera. Tenga muy en cuenta que si usted tiene dolor de ojos, sobre todo cuando se agacha para agarrar algo que tenga que usted levantar del piso, puede usted tener una sinusitis sin darse cuenta. Eso se puede prevenir y se puede revertir con algunos vapores de eucalipto, o con ciertos tratamientos naturales, para lo cual usted puede buscar este video justo después de este episodio. Si necesita un suplemento de calidad que lo pueda ayudar a revertir la sinusitis y limpiar de una manera efectiva todo lo que tenga que ver con las vías respiratorias, busque el Ultrasemil y el Inmuno Queen de Finland en drlandivar.com. Número 2. Alta presión. La alta presión o la presión alta, también llamada en muchos países, es una condición extremadamente común. Es tan común que muchas veces la confundimos con un dolor ocular, que en realidad pensamos que puede ser un dolor de cabeza, pero la realidad y la certeza es que muchas veces puede ser causada por una presión alta incontrolable. Si usted sufre de problemas del corazón, alta presión o todavía no sabe que lo hace, es muy buena idea que usted se revise de vez en cuando para descubrir si el problema todavía se puede revertir. Yo le sugiero que comience a consumir mayor cantidad de frutas y verduras, tome mucho ajo, baje su presión al mínimo para que ese dolor de cabeza, ese dolor ocular y ese dolor en general, usted no lo tenga que más adelante tener que lidiar con un problema más grave de salud. Si necesita un suplemento de calidad justamente para la presión arterial y la circulación en todo el cuerpo, busque el Heart Excel y el On Cardio de Phylan en DrLadivar.com. Número 3. Pérdida de la vista. Aunque no lo crea cuando duelen los ojos, esa es una muy buena señal que usted está perdiendo su vista. Eso puede ser causado por una miopía, astigmatismo, tal vez alguna quema de células en la retina, de cualquier manera una condición que hace con que el ojo se estrese y le cause a usted un dolor justamente por el estrés que está sufriendo. Si usted nota que siente dolor en los ojos y sobre todo acompañado de eso, tiene que estar haciendo esfuerzo para poder ver ciertos objetos a distancia o de cercanía, es muy posible que usted esté perdiendo la vista. Necesita usted tomar un suplemento, necesita usted visitar al oculista, corregirse, utilizar tal vez algunos lentes de contacto o gafas para poder prevenir que esa condición se empeore y que usted después no esté llorando sobre leche derramada, una vista que podía haber rescatado en su momento. Si necesita un suplemento de calidad para la vista, para poder recuperar la retina, la vista, miopía, astigmatismo, catarata, si usted nombre la condición que sea, busque el Visofar de Phylan en DrLadivar.com. Número 4. Sequedad en los ojos. Muchísima gente hoy en día sufre de sequedad en los ojos. Se puede dar por alergias, tal vez causadas por algún alimento que están consumiendo o incluso simplemente alguna enfermedad autoinmune que evita que las alergias o las lágrimas se puedan producir. De modo que si usted sufre de alguna sequedad ocular y sobre todo está sufriendo de dolor en los ojos, yo le sugiero que visite primero un médico. Haga de cuenta que eso es una condición grave para poder evitar cualquier problema que usted pueda tener o si quiere o prefiere comienza a tomar un suplemento justamente para esta condición de salud. Le sugiero que se hidrate bien, consuma bastante agua, consuma también aceite de pescado y todos los minerales y vitaminas necesarios para que los ojos puedan producir su humedad. Si usted no la produce, eso a la larga le va a causar un daño, va a dañar la córnea, se la va a secar y ese problema infelizmente no va a tener reversión. Si necesita un suplemento de calidad justamente para los ojos, para la salud de la vista y para hacer con que sus ojos puedan estar húmedos y saludables, busque el Visofar y el Multivimim de Fineland en drlandivar.com. Número 5. Las alergias. Hoy en día las alergias son extremadamente comunes. Antiguamente cuando nuestros abuelos vivían no tenían tantas alergias como las vemos hoy en día. Sobre todo por la cantidad de comidas y toxinas que estamos llevando a nuestro hogar sin que nos demos cuenta. En estas comidas pueden vendir edulcorantes, colorantes, toxinas, preservantes, todo tipo de químicos que a la larga nos van a causar una alergia y nos van a causar problemas oculares. Esas alergias pueden expresarse en un dolor de ojo, en una sequedad o en un problema que muchas veces nosotros no reconocemos hasta que el problema verdaderamente se vuelve grave y ya no lo podemos solucionar. Tenga mucho cuidado con lo que usted come todos los días. Elija los alimentos orgánicos, elija los alimentos saludables, mucha fruta y verdura, poca sal, poca azúcar. Haga lo posible para que su salud sea verdaderamente lo que usted necesita que sea. Si necesita un suplemento de calidad para hacer con que la inflamación en su cuerpo se pueda reducir y usted pueda combatir las alergias, busque el I'm Defense y el Curcule Health de Fineland en drlandivar.com. Y no se olviden de la canal de Exide compartiéndolo con sus misioneros para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita un suplemento de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les quiero a todos los videos con el tema encontrará información valiosa que pueda ayudar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.